El día de hoy, pasadas las 3 de la tarde, fue baleada una persona del sexo masculino a la altura de las calles Obrero Mundial y Constituyentes en la Colonia Primero de Mayo. La víctima quedó con vida a bordo del automóvil marca Honda tipo Civic de color negro con matrícula WN4971 del estado de Sonora, siendo trasladado por una ambulancia a recibir atención médica, pero falleció en el camino al hospital. Según trascendió por la gravedad de una de las lesiones de bala en el cuello, el hoy fallecido responde al nombre de Raimundo Solorzano González, alias El Flaco, y donde al lugar de los hechos arribaron elementos de las distintas corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno. Trascendió que fue detenida una persona que transitaba en bicicleta por las calles de la misma colonia. La primera vez que fue detenida una persona que transitaba en bicicleta por las calles de la misma colonia.